Argentina y el mundo pierden a un gran ídolo, el crack Diego Armando Maradona. El mejor futbolista de la historia, mis hermanos. Y como homenaje vamos a hacer el Maradona Sour. Vamos por el curazado blue, un ron blanco, sirope de goma, una lima y vamos por un huevo para utilizar la clara. También un cuchillo, un exprimidor y la coctelera. La abrimos la coctelera, la llenamos de hielo, apoyamos la parte chica arriba y la entramos con una dosis de ron blanco. Ahora una dosis de curazado blue de los colores de Argentina. Media dosis de sirope de goma y una lima. Cortamos y vamos a exprimir media lima. Ahora el huevo, vamos a hacer una adaptación del whisky sour. Colocamos la clara de huevo, le ponemos más hielo y vamos a agitar bastante bien hasta que quede bien frío. Voy por un colador y un strainer para hacer un doble colado. Vamos por este vaso de whisky. Voy a usar esta roca de hielo gigante y empezamos a servir. Miren ese color de Argentina, bien lindo, con la espumita blanca por encima. Y ahora para completar voy por una naranja y con el cuchillo retiramos un disco por el canto, recordando el sol de la bandera de Argentina. Se lo ponemos por encima. Y ahí está mis hermanos, Maradona Sour. Estamos contigo Maradona. Hagan este drink, homenaje al 10, etiqueten arroba drinkeros al con el nombre del drink que lo subimos en nuestras historias. Somos drinkeros.